Hoy vamos a jugar a un juego de terror, que nos va a poner los pelos de punta. Vamos a jugar al Outlast. Dificultad normal, chicos. Ni difícil, ni pesadilla, ni demente. Normal. Tampoco fácil, ¿eh? Normal. Ah, es que tampoco hay fácil. O sea, normal debe ser fácil. Chicos, normal, basta. Contiene violencia, sí, sí, sí. Vengo a buscar todo eso. Vengo a buscar violencia, sangre, terror. Mucha pesadilla, mucha pesadilla. Confidencial, confidential. Ay, montón. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkoff en el Monte Massive, como consultor de software. Me temo que estoy quebrantado un montón de acuerdos de conficialidad, pero que lo jodan. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero, la verdad tiene que salir a la luz. Ok. O sea, entramos a investigar, chicos. Ah, porque yo soy una reportera, me parece. La reportera Tavita. Entonces, yo soy una reportera que tengo que ir a investigar. Chicos, somos reporteros, tenemos que ir a investigar. Somos periodistas. Y como buenos periodistas argentinos y amarillistas, vamos a investigar todo y vamos a exagerar todo lo que sea que pase. Y a inventar y a tergiversar. Sí, estoy hablando de mí, de lo que me pasó. Sí. Los objetivos se han actualizado en tu libreta de periodista tabulador que contiene las notas N y los documentos que han ido recopilando J. Ay, no, ya un montón de teclas, chicos. Hay alguien que anote estas teclas. Yo no acordé de nada. ¿Cómo avanzo? Ah, con la W avanzo. Ay, qué bueno que no hay más diálogo. Pensé que iba a ser re largo el coso. Re largo. No entiendo. Ah, esto es la cámara. Con la cámara filmo. ¿Y para qué filmo? A ver. Está re oscuro. Y acá quiero entrar. Es que solamente puedo apretar una tecla, chicos, que es la cámara. No tengo otra tecla. Es para ver la oscuridad. Ah, ok, ok, ok. Que ahora que no necesito porque... A ver, acá. No. Porque todavía hay luz acá. Pero entiendo que buscar una llave, me imagino, ¿no? Ah, ya no sé qué hacer. Ya estoy trabada, maldita sea. Y acabo de arrancar. ¿Saben qué? Esperen, esperen, esperen que el mouse se me mueve como... Quiero menos sensibilidad en el mouse. Se me mueve muy, re rápido. Controles. No, pero esto no quiero como... Sensibilidad del mouse no se puede como... Sensibilidad de aspecto, ¿será? No sé qué carajo es esto. A ver. No. No sé qué carajo. No sé qué es, chicos, pero... O sea, por atrás. N y J, Martina. ¿Qué es N y J? N, nota. Y la J, el informante. Objetivo, investiga el manicomio del monte Másil. Ya sé, pero tengo que entrar. Ahí el mouse se me mueve un poco mejor. Ah, mira, ahí hay otra puerta, hay otra puerta. Dale, ¿por qué no puedo moverme? ¿Cómo puedo correr? Para abrir rápido una puerta, pulsa botón izquierdo del rato. Izquierdo para allá. Y abrir despacio una puerta, mantén... Ay, pero se me fue rápido. Jare rápido, jare rápido, chicos. Este juego no es apto para... Mamás. Es apto para pendejas. Vieron que leen muy rápido. Igual vi que con el coso izquierdo. Ahí está, ahí lo pude abrir, chicos. Ahí lo abrí. Para usar la videocámara, pulsa botón derecho el ratón. Ok. Pero no hace falta ahora. ¿Cómo corro? Ah, con el tab. Ok, con el shift. Como en todos los juegos. Para correr, mantén pulsado. Más luz izquierda. Ok, sí, ya lo sé. I know, I know, I know. Este es el manicomio, chicos, que tengo que investigar. ¿Se abrirá la puerta o estará cerrada? Te haces rara. Un lobo, un lobo, ¿escuchan? Tengo que entrar por otro lado. Me encantamos un juego de terror y lo leo en el chat poniendo, está re oscuro. Automáticamente se va toda la serie del carajo. Acá hay otra puerta. Ay, no, pero está re cerrada. Acá hay como puertitas, como ventanitas. A ver. Ahora, en vez de cámara, podría haber también la linterna, ¿no? Pues la verdad que no se ve un tuje. Además, yo tengo la luz. Ay, claro, tengo la luz esta encima de acá. Ahí es peor esta luz. Esperen, a ver si puedo hacer alguna cosa que se vea mi cara. Ahí está. Ahí se me ve la cara igual. Sí, se me ve la cara, pero... Ay, ya me perdí. ¿Qué pasó con el mouse? Es solo acá. Ok, a ver por acá. Acá hay otra puerta, hay otra puerta. ¡Ah! Miren, está abierta, está abierta. Para el chat te mantiene pulsado Control-Ease. Control-Ease. Ok. Ay, qué teclas incómodas igual, ¿eh? Entré, entré. Entré al manicomio. A ver, acá hay otra puerta. ¿Esta estará abierta? No. Bueno, todavía no entramos al manicomio, pero ya estábamos a punto de entrar. Con la videocámara activa puedes acercar y alejar la cámara. Rueda el ratón arriba y el ratón abajo. A ver. Ah. ¿Y para qué serviría eso? Bueno, supongo que ya lo descubriré. Capaz me tengo que trepar. Sí, me tengo que tener que trepar. Sí, mirá, hay una escalera. Vieron que ya estoy muy rápida para darme cuenta de los puzles. Ya no... Me doy cuenta por el Little Nightmares y por el Stray. Siento que esos juegos fueron el entrenamiento para esto. Ay, mira, la música, la música. Para sortear un agujero pulsa espacio mientras te mueves hacia delante. Este es de Carmen de Patagones. Estoy hija de rápida. ¿Vieron? Ahí acá. Chicos, una ventana. Una ventana abierta. Voy a poner... Estoy... No, no. No se corte la luz. Ay, se cortó la luz. Entonces ahora parate. Tengo que operar esto. Pero no... Para. Pero no... Esto no... Teóricamente esto no es para ver en la oscuridad. No veo nada en la oscuridad. Para activar la visión nocturna de tu video, cámara pasa F. Ok, F, F. Ay, no. Ay, chica. Acá hay una puerta, acá hay una puerta. Botón izquierdo de ratón para abrir. Sí, I know. Abre. Ay, chica. Ahora, qué valiente este hombre meterse. Yo no me meto ni loca. Imagínense meterse a un lugar así. Aunque seas periodista y aunque te paguen. Además, justo un manicomio. ¿Vieron? Nunca puede ser... No sé. Un lugar más alegre para investigar. Siempre es un manicomio, un asilo, un hospital abandonado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pulsa izquierdo el ratón para mí. Ay. Acá no veo. Ah, pues está. Hay luz, hay luz. Pulsa el ratón izquierdo el ratón para cerrar. No, pero no quiero cerrar, no quiero cerrar. Ay, chico. Para colarte, muévete hacia el agujero. Siento que se va a cortar esta luz. Amo que todo el tiempo me recuerde que para abrirte tengo que pulsar el botón izquierdo del mouse. Gracias, porque la verdad que si no me olvido. Ah, esto está oscuro. Esperen que voy a... ¡Ah! Hay algo, hay algo, hay algo que brilla. Que brilla. Confidencial. J. Sistema de psiquiatría de Murkoff, monte masivo inicial del paciente. Sexo masculino, médico de seguimiento, doctor. El paciente afirma haber progresado de estado de sueño lúcido, autodirigido. Se observa una actividad del motor morfero, sino en precedentes. Continúa la fase 4 del diagnóstico, la espirometría. Bueno, bla, chico. No sé ni qué carajo es eso. Pero supongo que nos quiere dar a entender que es un lugar de experimentos. Como del sueño. Ay. Ay, chico, chico. Abrí. Open the door, open. Había una chica, una voz femenina. Open, open the door. Está todo cerrado. Está G cerrado. Ay, chica. Ay, cierro, cierro, cierro. Me da miedo. Cerra, cerra. Cerra, malditas. Pero yo, por favor. Pulsar el botón de... Ahí está. Tengo que subirme acá. Algo me dice que tengo que subirme ahí. Wash your hands. ¿Tendré que hacer algo acá? No, no. Ok, no. Qué gracia. Ay, no. Otra vez, otra vez. Ay, ya se ha asustado por todo. Ay, chicos. Pero hay ruido. Y yo no me estoy moviendo. Agarrar la batería de las mesas. Para, 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 para. Voy a agarrar la batería de las mesas antes de seguir por las dudas. Pero intenté agarrar, chicos. La Coca-Cola. ¿Vieron la Coca-Cola? ¿Estas baterías? ¿Estas son baterías? ¿Qué baterías? ¿Cómo abro? Llegaste a la batería. ¡Qué rápido! ¿Qué batería? Ah, las cámaras tienen batería. Ay, pensé que era infinita. Pero me dijeron que agarrar baterías al ir a la mesa. Ah, de la cámara. Como que no, ok, que no usé la cámara. Y, pero, no veo nada. Tengo que caminar así nomás, sin ver. Pero, chicos, no veo. Ah, no, se ve, se ve, se ve. Pero para el otro lado, para el otro lado. Ahí, vamos, vamos. Ahí, 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 ahí. Open, open. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, boludo! Claro, porque no te das cuenta. Es como... ¡Oh! Me dejé... Me dejé asusté. Pero... Es que no me la vi venir. Pero está todo tan tranquilo, tan tranquilo. ¡Me pegué un julepe! ¡Ay! No, la pila, pila. Gasto la pila. Pero si no gasto la pila, no veo nada. Bueno, tengo que prender, tengo que prender. ¡Ay, tengo poca pila! Ahí lo veo, tengo 2%. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! Tengo poca pila, poca pila. ¿Y qué hago con la poca pila? Tengo que seguir caminando, tengo que seguir. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, pero no veo nada! Se abren desde la sala de seguridad las puertas principales. Acá hay una puerta, acá hay una puerta, acá hay una puerta. ¡Para! Ahí está. ¡Ay! Hay alguien que viene, alguien que viene. ¿Qué hago con ese que viene? ¿Qué hago? ¡Me voy! Chicos, no sé qué hacer. A este no le puedo chorear algo, no tiene algo. Me tengo que esconder, no sé qué tengo que hacer. Tengo que salir. Porque no tengo armas y veo un fantasma, un monstruo, ¿qué hago? ¡Ay! ¡Ay, no veo nada y no quiero gastar la pila! Bueno, un poco... Ahí está. Bueno, tengo que salir, chicos. No me queda otra. No me queda otra. Había alguien ahí que creo que se metió en esa puerta, porque cuando yo salí había una persona. Ahí no veo nada. ¿Esto es una puerta o no? Las baterías brillan cuando se hace el modo noche de la cámara. Las baterías brillan cuando se hace el modo noche de la cámara. Andá para donde fue la persona. Pero usa la luz, boludo. ¿Qué luz? Pero si uso la batería, se me gasta la pila. Bueno, esto tengo que... No. Bueno, mejor, mejor, chicos. Mejor que este cerrado. Mejor, mejor. Pero golpeá, golpeá. Una patada esto. Solo vas a encontrar baterías con la cámara puesta. Ah, ok. ¿Y pero cómo hago para buscar las baterías, chicos? No entiendo. Busca pilas. ¿Pero cómo busco pilas? O sea, tengo que volver acá. Ay, siento que el correr está ubicado en una zona que me molesta un poco, la verdad. Me rompo un toque las pelotas. ¿Dónde están las pilas? Supuestamente brillan. ¿Pero dónde están brillando? ¿No están brillando? ¿Y si se me gasta la batería, qué hago? La pila. Ay. ¿Pero se me va a gastar la batería, chicos? Pará. No, no, no. Basta. No hace falta tener la cámara puesta. Es mentira. Ay, qué pelotudos. Boludo. Pero me hicieron volver todo al repepe. No te metes la cámara de vuelta encima. Tengo que gastar la batería que me queda. Ay, no, 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 no. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Y claro, es que tiene sentido que no haga falta, porque si... Pará, yo ya no estuve acá. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Pero qué hago, chicos? No te acuerdo. Apareció el gordo palomo. Bueno, pero no, no petty suisse, no petty suisse, por suerte, estoy bien. Ahora, si me agarra alguien, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? No entiendo eso. El objetivo es capaz del manicomio acceder al control de seguridad para deslocar la... Pero acabo de entrar, acabo de entrar, me están viendo que me vaya. Pero, por favor. Ahora, ¿para qué entré? ¿Dónde hay pilas? Confidential, confi... A ver, ¿qué tiene esto? Pero más que esto, quiero matar pilas. Solo corres y te escondes. Ah, ¿no tengo armas? ¿En ningún momento me dan armas? Ha presentado una declaración escrita ante la junta directiva que tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro de psiquiátrico, con peligro inminente de contaminación del entorno. Ok. No voy a leer todo lo demás, chicos. Pero ok, ok, ok. No hay pilas acá. Pero dale. Pucha. No hay armas, solo tenés que correr. O sea, literalmente tengo que... Si viene un monstruo, solo tengo que correr. ¿Eso tengo que hacer? Pero me tengo que esconder, tipo, en el Little Nightmares. Acá no... Debería entrar acá. Acá hay seguro que hay pilas. Ella buscaba pilas. Señora, tiene que escaparse del manicomio. ¡Ay! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok. Ok. No vino para acá. Por favor. Pila, 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 pila. Botón izquierdo para coger batería. Claro que sí. Para recargar las pulsas R. Ahí está. Bueno, encontré pilas. Encontré pilas. ¿Se cerró? ¿Abrí? Pero, pero... Ahí está. Ay, chica. Siento que voy a abrir una puerta y me va a salir un monstruo. Voy a abrir esta puerta y me va a salir un monstruo. Witness. El disco de Katy Perry. Acá hay alguien, acá hay alguien. Acá hay alguien, acá hay alguien, acá hay alguien. ¿No tendrá una batería? No. Maldita sea. ¿Y acá? Yo abro todas, chicos, por las dudas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es como un escurridor, un trapo de piso. La mano de Perón. Esa era la mano de Perón, sí. Ahora, está abandonando. La puerta necesita una llave electrónica. Ok, hay que buscar una llave electrónica, entonces. El chabón se metió acá, en el A125, me parece. Ahora, hay habitaciones que están súper, súper cuidadas, como esta. Y habitaciones que están hechas percha, como las otras. Acá, algo brillá, algo brillá. Confidential, otro. Leo muy por arriba, chicos, a ver si hay algún... A falta de... Los cuatro bajas contienen las ambigü... No, no, ya. No, no, mucha historieta, mucha historieta. No le da los papeles a nadie le interesa. Ah, ok, ok, ok. O sea, ¿no es importante? Nosotros no elegimos esto, ¿por qué tenemos que pagar por ello? ¿Por qué tenemos que morir? Wilker, ¿quién está hablando? No elegimos esto. Ya la prendo, dos segundos. Está todo cerrado. Está re cerrado. ¿Esto entendí? Ah, no, la llave, la llave, la llave electrónica. A ver. Acá en tres, sí, ya había entrado acá. Ahora, hay que buscar acá. Ah, tengo que bajar las escaleras. Ay, no, chica, chica. El sótano. Bueno, mejor. Está cerrado, mejor. Mejor, mejor, mejor. Ojalá que esto no se pueda abrir. Acá, ¿qué hay? ¿Esto? No. Capaz está ahí adentro la llave, pero no veo un tuje. Acá, ¿acá está abierto? No. Chicos, estoy trabado. Tenía las puertas. Está abierto, está abierto. ¿En dónde está abierto? ¿Qué está abierto? Para, acá, 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 acá. ¿Cualquier objeto brilla? Esto brilla, esto brilla, esto brilla. Batería, más baterías. Bien, 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 bien. Ahora tengo batería, pero mucha, ¿eh? Cualquier objeto, tipo, si hay una llave o algo, ¿brilla? ¿Todo brilla? Está muy Jennifer Parker, sí. A ver los cajones. ¿Se pueden abrir? Claro, no se pueden abrir los cajones. No. Está re equipada. Acá, por las puertas, está abierta, está abierta. Está abierta, chicos. Está abierta. Acá tiene que estar la llave. En algún lado, acá tiene que estar la llave. Bueno, usó la cámara, pero un toque, ¿eh? Porque no quiero gastar batería. Estoy re judía. Ay, chica, me da miedo. Estoy haciendo que acá está tan oscuro que en algún momento... Acá, esto brilla, esto brilla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto brilla. No sé qué es esto, pero no es. No veo un toque. No, no. Es que es la gracia del juego, chicos. No ver nada. Ay. Tengo que prender la cámara. No me queda otra. Ay, algo brilla, algo brilla. Oh, está. Confidential. Otro, madre de esto. Ay, Dios, qué paja. Me lo guardo. Ya ni siquiera lo abro, chicos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Para echar un vistazo, mantén pulsado Q o E. A ver. ¿Y pero qué hace? ¿Cómo decote? ¿Para qué sirve esto, chicos? Bueno, eso. Ay. Ah, chica, chica. Pará, pará. Está vivo, está vivo. Se está moviendo. ¿Esto se abre o no? Ay, chica, 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 chica. Se va a dar vuelta, 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 se va a dar vuelta. Y va a hacer algo. Se va a dar vuelta, se va a dar vuelta. Se va. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con este hombre? ¿Le tengo que empujar? Ay. Ay, 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 ay. Ay, algo va a hacer, algo va a hacer. No, no va a hacer nada. Ok. No, pero algo. Ay, no, 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 no. Chicos Limpiarle los pliegues No les puedo limpiar los pliegues Chicos, hay gente ahí ¿Qué hago? Es como que no me ven que estoy Es como si no existiera yo Se escucha como la llorona de fondo ¿No tienen pila? Están mirando LAM Ahora, todo esto al Pepe, chicos Pero yo estoy buscando la tarjeta esa La cosa para entrar y no está a ningún lado ¿Hay algo más? ¿Qué es esto? Ah, no, es una cortina Bueno, me voy Ay, chica Salí por el otro lado ¿Hay otro lado? Pero estaba buscando otro lado Y no encontré A ver No, no puedo salir por acá Ah, sí, sí, sí Pará, si pongo control Si me ag... Ah, claro Porque te vas a agachar Y puedes ir por abajo Claro que sí Ahí hay alguien Ahí hay alguien más Ahí hay alguien más Dios ¿No tenés pila? Ahí tiene tarjeta, tarjeta Tarjeta de acceso Access card Access card La llave electrónica El control de seguridad I know Ahí está, ya encontré Los objetos recopilados El tabulador ¿Qué es el tabulador? Ah, el tab ¿La barra espaciadora? No ¿Qué es el tab? Ah, el tab Inventario Ok Ay, no veo nada Me agacho Pará, acá hay algo más Para recorrer No No, esto está cerrado Ok Bueno, pero ya encontré Lo que buscaba, chicos Ya está Ahora tengo que volver Ya Ay, boludo ¿Qué tengo que hacer? Ah, Mayus aparece Ah, no Salgo del teclado De Windows Ay, corre Corre, corre Corre Esto es Esto es peligroso Me aparecía en la pantalla Ah, Block Mayus Ay, yo como una boluda Apretando Pensando que era Como para liberarme No, era el Windows Avisándome que estaba Apretando mal la tecla Puedes Mantener pulsado Q O M Mientras corres Y mirar hacia atrás A ver Ay, mirá No, igual está bien Ahora, lo que tengo que hacer Yo cada vez que me asusto Es no soltar el teclado Eso es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo Soltar el teclado Si me asusto Tengo que correr No soltar el teclado ¿Dónde está la puerta esa? Me desconcentré ya No sé dónde está Ah, acá Acá, acá, acá Dale 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 Un teclado Me voy a chorear un teclado Ah, no Es para escribir algo Quiero leerte Chicos, chicos, chicos Ay, no, no Y está mirando a cámara Me está mirando a cámara Apagó la luz Esa voz, ¿quién es? Escóndete La taquilla No intenté ¿Qué es la taquilla? ¿Qué es la taquilla? No sé qué es la taquilla ¿Qué es acá abajo? ¿Esto? Yo me agacho No sé qué ¿Qué es la taquilla? ¿Qué es la taquilla? ¿Qué es la taquilla? ¿Qué es la taquilla? ¡No! Corre, 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 corre No veo nada No veo nada Me remató Pero no sé qué es la taquilla ¿Quién? ¿Qué es taquilla? ¿Qué es taquilla? Ah, el locker ¿Esto es taquilla? Bueno, ok Ahí está Pero que hablen bien Además yo digo ¿Qué es taquilla? Todo me pone el locker Ay, ¿qué son? ¿Qué están volados en latino? ¿Cómo saben qué es el locker? ¿Quién le dice taquilla al locker? El gordo palomo El gordo palomo está tan Está tan crazy que me ve a mí como una paloma Estabas aquí, ¿verdad cabronazo? Os encontraré a todos, hijos de puta No digas así Y dale Que se vaya Ahí está ¿Y qué hago ahora? No puedo salir ya Si salgo ya me va a Petit Suisse Tengo que esperar un poco Está viniendo, está viniendo, está viniendo Está viniendo, está viniendo Ay, ¿dónde estoy? Estoy como Por acá, ¿no era por acá? Está cerrado Ah, no, no está cerrado Ah, que se cortó la luz Por eso, no veo nada Ahí se abrió la puerta Se abrió la puerta Yo ahora que sé que Que la cámara se agasta Batería No te prendo la luz Pero ni que mi vida Dependa de ello, ¿eh? Hay otro de estos archivos Que no leeremos Pero yo los agarro Por las dudas igual ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, tengo que, para Un poco la cámara Tengo que poner F No Por acá Para saltar por encima de algo Puse espacio Ok ¿Es para esto? Ok Push Push Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Ay Puerta, 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 puerta Corre, 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 corre Corre, salta, salta, salta Corre, corre ¿Esto es una puerta? ¿Qué es esto? Activa las dos bombas de gas Y el interruptor principal Para iniciar el... ¿Qué? Activa las dos bombas de gas Y el interruptor principal Las dos bombas de gas Quiero activar ¿Y cómo las activo? Gas, gas ¿Cómo las activo? Ay, no veo nada Acá, acá, acá Acá, 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 acá ¿Estas son bombas de gas? Ay No O sí, no sé qué Ay, chicos, pero no veo nada ¿Esto se abre? ¿Esta puerta? No Ay, se me va a gastar la batería Otra vez, no Please ¿Dónde estoy? Ya me perdí Acá, acá estoy volviendo ¿Esto qué es? Ay Es que no me queda otra Acá, acá ¿Esto qué brilla? No, aclaro ¿Esto dónde estaba yo antes? Volvé Ok, vuelvo Pero no veo nada Acá estoy Acá volví Acá volví Pero no veo Dónde están las Mirá la pared Dónde De donde hay luz A ver, para Acá Esta es la única pared Donde hay luz Pero esto no se activa Yo pensé que había que apretar un botón O algo, pero no 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 Sí, ahí toca No, pero estoy tocando, chicos La pantalla ¿No pasa nada? No pasa nada O tengo que tocar otra cosa Tenés que buscar a las habitaciones Pero en qué habitaciones Había una puerta acá al lado que vi Pero se me va a terminar la batería Por favor, que esta puerta está abierta ¿Qué? Esta puerta está abierta Estate abierta Dale Dale, loca Ahí está Ahí está, ahí está sabio Está sabio ¿Se ve algo? Sí, ahí se ve algo Acá hay algo Acá hay un botón Acá hay un botón Morín Bueno, bien Escondete ¿Escondete de qué? En los No, pero no viene nadie, chicos Para, acá Ahí brillaba otra cosa Brillaba otra cosa Ahí, acá brilla algo ¿Ven? ¿Esto qué es? No veo nada Ah, una batería Ay, pero ahora encuentro batería por todos lados Esto es genial Ay, ay No, no, no No, no, no No veo nada No veo nada No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? No Pero Ay, corre, 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 corre Corre, corre Corre, por favor Corre Corre Ay, corre, corre No sé dónde estoy yendo, chicos No sé dónde estoy yendo Ay, ya Pero Por favor Ay Entra 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 Corre 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 Salta Salta Ay, chicos 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 No sé qué hacer No sé dónde estoy yendo Metete 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 ¿Qué, chicos? No sé ¿Para dónde más? Acá, por acá Por acá Ay, por favor Corre Corre Ay, no veo nada Ay, ay, ay Ay Ahora, pero ¿cómo sabían ustedes? Ay, tengo los hombros muy así Señora Baje los hombros Cálpe los hombros Abajo, abajo Bueno Ya sé qué me dijeron Pero pensé que me estaban jodiendo Porque me estaban siempre jodiendo Siempre están diciendo cosas Que no, macanas Pero cuando me dicen Escondete ¿En dónde quieren que me esconda? Eso es lo que no entiendo ¿En dónde me puedo esconder? ¿En el taquillo? En el locker Ah, ese es los lockers El locker es el lugar Donde hay que esconderse Volve Ya sé que tengo que volver Pero si vuelvo No va a estar el chabón ese Para petifís No veo nada ¿Dónde estoy? Acá ¿Dónde está? ¿La escalera dónde está? Acá, acá está la escalera A ver, se me va a gastar la batería Chicos, igual voy a recargar Porque tengo dos baterías A falta de una tengo dos Carga, dale, carga Pero tenía dos baterías ¿Por qué no carga la otra? En el locker y cama Estoy reta caña Ya sé No, no Adentro, adentro Ok, tengo que volver acá O sea, el tipo no está acá ¿Me prometen que no está? ¿Dónde había oído eso? Chicos, ya estoy perdida No veo nada Yo bajé por ahí Ay, no veo Ay, Dios Y yo no te gasto un peso Con tal de no prender la cámara No, por acá no es ¿Dónde hay que ir, chicos? Ah, por acá, por acá Es por acá, es por acá Es por acá, chicos Otra vez, otra vez, otra vez Cargar la batería Cuando esté casi todo agotada Si no desperdicias Ok Toma dos No, no, toma dos No, porque no Chicos, ahí está Ahí está Me vio, me vio ¿Me vio? ¿O no me vio? No sé si me vio Pero me da miedo ¿Me vio? Salí, salí Bueno, salgo ¿Pero dónde? ¿Pero otra vez? Pero es la historia De nunca acabar ¿Pero me vio? Locker Es con Verona y Locker Es que no sé si me vio Creo que no me vio Porque no está viniendo No, no, no está viniendo No me vio, no me vio Corra hasta el Locker Y escondete Pero si me está siguiendo Me va a ver que me meto En el Locker No es tan polo No es que el Locker Borra la memoria De la persona Ay, chica ¿Qué hago? Ese es el tema ¿Qué tengo que hacer? Tenéis que usar la cámara ¿Pero para qué tengo que usar la cámara? No, no, ya se fue Se fue, se fue, se fue, chicos Se fue, se fue Pará Pero está acá Está acá Está en algún lado Acá Ah, shh, shh, shh ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Qué tengo que hacer? Si corres te escucha Tenés que ir agachado Ah, ok, 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 ok Pero tengo que saltar Acá no me queda otra, chicos Ah Ah ¡Saltá! Y agachate Ah Pero estoy agachado, estoy agachado No me está viendo No me está viendo Porque estoy agachado ¿Es eso? No, no Tengo que ir por acá Me parece Porque es el otro Ah, ahí está abierto Está abierto ahora Se abrió Espere que apago la cámara Así no gasto Porque estoy Jeje judía Esto no estaba abierto antes Está abierto ahora Así que se ve que se abrió Yo sigo agachada Yo sigo agachada Pero está la luz prendida Porque está agachada Me va a ver Chicos, me parece O no O es tipo El monstruo Ah Toca el botón ¿Qué botón? ¿Qué botón? ¿Qué botón? Pero estoy buscando el botón Pero no hay botón Se me está por terminar la batería No, estoy saliendo Estoy saliendo por ahí No Me paro Me paro Pulsa el botón Acá te Abrí Abrí Y agáchate Abrí y agáchate Acá no hay un botón o algo Pero para Tengo que seguir Tengo que seguir yendo agachada No, ya fue Acá hay un locker Acá, acá Batería, batería Batería Voy a esperar hasta que Sin la cámara no vas a ver nada No, ya sé Y ya sé que no voy a ver nada Pero bueno Pero ya sé dónde esconderme igual Acá, acá, acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Abrí, abrí 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 ¡Ah! ¡Locker, locker, 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 locker! ¡Locker, locker! No, no, es un locker No, es un locker Acá hay un locker Acá hay un locker ¡Escondente! ¡Escondente! Pero me venía siguiendo ¿Cómo? No me ve que entré en un locker Pero es ¡Bolú! Es re sordo Escucho un ruido ¿Es mi gemido o es el gemido del otro? Porque no veo nada acá Está re oscuro Salgo Me quedo No sé qué hacer Abrí, abrí, abrí Y saltar Es que me pongo como loca No me puedo concentrar O sea Empecé a pasar todas las teclas a la vez Igual Viví Llegué bien ¿Qué tengo que hacer ahora? Parala Ya está por tener la batería, ¿no? No, pero me queda Me queda Me queda un poco Bueno, abro la puerta Tengo que abrir la puerta Acá, acá, acá Palanca, palanca Aquí hay una palanca Hay una palanca Y me voy a esconder Y me voy a esconder Porque sé que va a venir Como la otra vez La otra vez, ¿se acuerdan? Cuando toqué la palanca Bueno, no O sea, no vino No vino ¿Para qué me escondí? Al re Al re Pedo ¿Qué hago ahora? O sea Sigo esperando Sigo acá adentro Mirá con la cámara Y pero Pero gasto la batería Ya viene No, dale Me están jodiendo No, no viene Va a estar acá encerrada Como una Polu Media hora Si no vino ahora Ya no está viniendo Bueno, basta Yo salgo No, no No, boludo No No Pero Pero estoy adentro Del locker No me podés matar Ahí está No Pero es que el monstruo Me agarra de vuelta Me meto al locker Y me saca al monstruo Del locker Chicos Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Un montón de tiempo Chicos Si no había venido Jodeme Que tengo que hacer Todo de vuelta ¿Dónde estoy? ¿Tiene pila la cámara? Bueno Por lo menos Se cargó la pila ¿La palanca está activada O tengo que volver a activar Todo de vuelta? Dígame que Todo No, todo de vuelta no Dale No me jodan No, no Todo de vuelta no Para saltar Uf Si me está Si me está indicando De vuelta Que tengo que saltar Todo Que para saltar Juster 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 No No Corre Pero ya arrancamos así La música Tabita Tabita cuando está cerca Ok Pero la música Siempre es la misma La música Es una música Tétrica Yo que sé O sea No es que ahora Ahora que no está cerca La música es feliz Y me doy cuenta Ah Porque tengo que ir agachada Por eso me pregunta Huster 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 No voy a prender la cámara No voy a gastar Con lo cara que está la batería Yo me agacho Un poquito la voy a prender Porque si no lo veo nada No, no hay nadie ahí No hay nadie No hay nadie Está por acá Está por acá Me da miedo Agachate Cámara Me voy a meter acá Acá La primera cosa Estaba ahí adentro ¿Se acuerdan? Apago Apago Camino un poco No hay nadie No hay nadie No hay nadie Subo, 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 subo No pasa nada 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 Abro Shhh 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 ¿Dónde está el locker? ¿Dónde está el locker? Ya quiero visualizar el locker Ok Ruido Hay ruido Hay ruido Shhh Shhh Pará ¿Ah? Apretá Apretá el botón ¿Dónde está el botón? Acá Acá Apretá el botón ¡Ah! Corre, corre Cámara, cámara Ahí está Corre, corre Rápido Rápido Ahí está Shhh 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 Y ahora no salgo Pero de este locker Pero nunca más Escuchan Escuchan algo A la taquilla A la taquilla Pero ven que no está Pero si salgo ahora Va a estar Entonces ¿Qué hago? ¿Me quedo acá? Siempre que habéis una puerta Cerrala Ah, ok Escuchan, escuchan Escuchan pasos Escuchan pasos Ahí, ahí, ahí Lo ven, lo ven, lo ven Lo ven, lo ven Lo ven Ahí se fue creo Ahí se fue, ¿no? Ahí se fue ¿Ese es ruido que se fue? Se ha ido al cielo ¿Quién se fue al cielo? No, escucho, escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos Ay, tengo el re miedo ¿Qué tengo que hacer ahora? Eso es lo que no sé ¿Cómo me doy cuenta cuando se va? ¿Qué tengo que esperar? ¿Media hora? Es un poco lento este juego Además, es como que estoy Como con los nervios de punta ¿Qué? ¿Sigo? Salí ahora No Está viendo los lockers No, 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 no Y si abre el locker ¿Qué hago? Ahora salí Y anda donde moriste recién No me acuerdo donde morí recién Ah, al otro Sí, Boba Está revisando Ok Parece que abre los lockers ¿Y pero qué hago? Sigo esperando, chicos Ya pasaron como 10 minutos Guarda partida No, pero no puedo guardar No, escucha pasos Escucha pasos Escucha pasos Escucha pasos Ah, escucha pasos Está acá, está acá, chicos Está ¿Y qué hago? ¿Qué hago si está acá? ¿Qué hago? Tengo que correr Ok, tengo que salir y correr, chicos Nos encomendamos Al espíritu A correr No, no, está acá Esperen, la batería La batería Pues soy re judía Esperen No estaba acá No estaba revisando Pará ¿Sigo viendo o no? No sé si mirar o no Está ahí, está ahí Lo vieron ¿Estará viniendo? Me escondo de vuelta, chicos Yo me escondo Perdón, pero sí Ahora, pero esto Pero no entiendo O sea Está acá adentro No, pero sigue afuera ¿Qué hago? Hay que esquivar Hay que correr y esquivar en este juego La mayoría del tiempo Esconderse Eventualmente Ah, ok Pero si lo esquivo Tengo que ir hasta el lugar ese Prender el coso Y volver corriendo Todo eso esquivando al chabón Pero me va Petit Swiss, chicos Bueno, basta Basta, basta Porque si no Esto es el cuento de nunca acabar Tanto creeré para decir Gregorio Ahí está Ahí está Bueno, ¿qué hago? ¿Me vio? No, porque estoy sigilosa No, ahí se fue para allá Creo que si estoy sigilosa El tipo no me ve ¿Puedo cruzar sin tener que...? Sí, puedo cruzar, miren Sin tener que... ¡Ah! Pero no me vio No me vio No me vio Ah, pero es medio polo Yo tengo que ir para allá también ¿No? ¿O para allá? Creo que es para allá Ahí se me está quedando sin batería No, para allá es para donde vengo ¿O no? Estoy confundida ¡Ah! Ya me perdí, chicos No sé dónde estoy Esperá que voy a cargar la batería Cargar la batería Estoy escuchando pasos Ay, chicos No veo nada Y no sé dónde estoy ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡Ay, pero no veo! Boludo, no entiendo nada ¿Dónde estoy? ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí! ¡Ah! Chicos, no sé dónde No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Pero, por favor Dale, abrí, abrí o hacia algo Bueno, para el costado Para otro costado Para otro costado ¡Ay! No, pero es re difícil Es re difícil Es re difícil Chicos, es re difícil No, no, pero es que no me Pero es imposible Es imposible Pero es que no podés ¿Alguien me puede explicar Cómo haces Para F5? ¿Qué es F5? No pasa nada con F5 Microcorte ¿Qué pasó con... ¿Por qué visión es F5? No, no se cortó, chicos Sigue estando esto ¿Se cortó el stream? No, dale Esperá ¿Se cortó el stream? No ¿Se cortó el stream? ¿Me están jafo viendo? No, dale No se cortó el stream Pero si yo Sigo viendo todo ¿La PQTP? ¿Se cortó el stream? No, no se cortó el stream Ahora, escuchen Tengo una pregunta No entiendo qué hacer Porque el tema Cuando recasa corre Porque tenés que correr No te queda otra Es un... Yo no me acuerdo Por dónde vive Por dónde vine Entonces no sé qué hacer, chicos Es re injusto este juego Si se cortó Bueno, no sé, chicos Chúpame la pija Estoy re caliente Agachadita, agachadita Esta vez no me voy a ir A ningún lado Jump Igual, ojo Algo bueno que es para remarcar De esto Es que si Mientras vos estés agachada El tipo no te ve Entonces es medio, viste Como que podés ir agachada Y pasarle por al lado Que el tipo no te ve Esta es la puerta, ¿no? Esta es la primera puerta Bueno, la primera es fácil Por lo menos ya sé como El tema es la segunda Pero entonces no me voy a meter En un locker, boludo Me voy a agachar Y salgo de la habitación Aperá Y corre Ay, pero me metí en el locker equivocado Porque acá no se ve nada Está re oscuro Martín, apretá el botón Y escondete Una vez Te busque en la habitación Y salga Tenés que ubicar la otra puerta Entrar y hacer lo mismo Apretar el botón Y esconderte Luego tenés que ir al pasillo largo Y bajar la palanca Ok Sí, ya sé, ya sé Oh, really No te sirve agacharte No te sirve agachado Pero si Está acá Está acá Ah, creo que lo vi Creo que vi una mano ¿O no? Bueno, no sé Ahí escucho ruidos Otros fantasmas más Ahí No A ver No ¿Qué hago? Salgo Bueno, yo salgo Tengo que salir Tengo que salir Salgo Pero ¿cómo se? Oh Salgo Y me agacho Salgo agachada Ahí está La combinación de salir La batería La batería La batería Porque estoy asustada Pero sigo siendo Re judía Ahí está Sigilio Sigilio ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Yo sigo Sigo agachada No, no me vio No me vio ¿Ven? Porque estoy agachada ¿Dónde está la otra puerta? Ahí está La otra puerta Ahí está Corre, corre, corre Corre Y abrí Abrí Rápido Acá está Y acá está el otro ¿Y dónde están los ¿Dónde están los lockers? Acá ¿Dónde están los lockers? Acá No hay lockers acá No hay lockers acá No hay lockers, chicos No hay lockers ¿Qué hago acá entonces? ¿Esto es un lockers? No Ah, abajo de la cama Abajo de la cama Me voy a esconder acá Dale, rápido Escóndete Escóndete No, no No me puedo esconder Abajo de la cama ¿Por qué me dijeron Abajo de la cama Si era mentira? No 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 Ah Ya me vio Ya me vio A correr A correr A correr A correr A correr A coger A coger Acá me ubico 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 Acá me ubico, acá me ubico, acá me ubico Dale, 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 dale No, está cerrado, ahí está, ahí la abrí Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está Ahí está No, no, es que yo ahí me ubico, cuando veo la mesa Me ubico porque tengo que saltar ¿Me sigue? Hasta acá no, ¿no? No, hasta acá no me va a seguir, oh sí, fíjame que no Por favor Te falta el botón del medio Sí, ya lo sé, me falta la palanca, el botón ya lo apreté Los dos botones, me falta la palanca Pero ahora, ¿por qué me dicen abajo de la cama? Si voy abajo de la cama y no Porque además me hacen como una bolúa Aprieto el botón y ahí me doy cuenta que no puedo ir abajo de la cama Tendría que haber visto antes Probado antes, sí puedes abajo de la cama No chicos, no pude, intenté ir abajo de la cama y no podía No te agaches, haces todo más lento Sí se puede abajo de la cama, no mentira chicos, no se puede abajo de la cama Ya se fue, ¿no? Ay, Dios, Dios Este juego me va a dar Salta Ya está, voy a caer en poca batería, tengo Ahora, la palanca estaba para allá, me parece Para la izquierda, ¿no? Bajá la palanca y corre ¿Para dónde tengo que correr? Chicos, ¿tengo que correr para este lado? ¿Para donde estoy ahora? ¿O para otro lado tengo que correr? ¿O para otro lado tengo que correr? Tengo que correr para, o sea, para donde estoy ahora, ¿no? ¿Me dicen eso así se para donde correr? Ahora cuando estés abajo, en vez de ir al parador de la mesa anda al otro Ok, bueno, depende, si me está persiguiendo el chabón, no No voy a correr para el otro Bueno Chicos, chicos No, 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 esperen, esperen Esperen Tenés que apretar la pantalla Ah, ¿tengo que volver a la pantalla? Bueno, chicos Bueno, voy a cargar la batería primero No está, ¿no? No, ok Salta Vamos, salta Y agachate Salta y agachate Ay, no veo nada La palanca está ahí, me parece, ¿no? Ay, yo no voy a mirar para otro lado porque no sé No, no está ahí, no está ahí Ay, la palanca está acá La palanca estaba acá, ¿no? No me acuerdo dónde estaba Creo que sí estaba acá No, 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 no ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está la palanca? ¡Ah! ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está la palanca? Acá está la palanca ¿Está la palanca? No, no es la palanca ¡Ah! No No ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está la... No está acá la palanca No está acá la palanca No está acá la palanca Acá está la palanca Acá está la palanca No, no está acá la palanca No, no No, no, no No, no No, no ¡Ay! Volve, 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 volve Uy, 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 uy corre 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 te metes por acá...mmm no...for aca.. por aca...Dónde están basta... rampa ay boludo donde carajo soy Oye, no, ya, ya Otra vez todo de vuelta, no Con lo que me había costado, chicos No entiendo algo, se cortó el stream Están todos diciendo que se cortó el stream, boludo Me desconcentran, les juro Porque estoy tratando de jugar bien y ustedes me desconcentran Ah, se reinició el stream Me están jodiendo, se reinició el stream Perdí 2.000 viewers Porque se reinició la poronga esta Fivertel, y la concha que te parió Nunca tuve 4.000 gente mirándome Jugando, porque mirá que juego como el culo, eh Y tenía 4.000 personas, tengo 2.700 No me dejan progresar Fivertel Una cosa bien podés hacer, Fivertel 4.000 gente tenía, 4.000 personas 4.000 almas Otra vez hasta Esta P, esta P, la P, la P que te P Who's there, yo estoy acá Yo, Martina Tabita Saltá, saltá, saltá Tengo poca paciencia Tengo poca paciencia La verdad Escucho pasos Saben que ahí no me importa Escuché pasos No me importa, no me importa No me importa Ahí está, ahí está Ahí está Esperen que voy a agarrar la cámara Puta No, pero me da bronca Parate, dale, dale, dale Abrí, 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 abrí Ok Apretá botón, apretá botón Y ahí te escondés Te escondés Te escondés Dios, qué bronca Qué bronca Vaya a decirle a todos los que se fueron Porque se cayó que volví Por una vez que soy exitosa jugando La primera vez que soy exitosa jugando Que tenía 4.500 gente Acá Es rey justo Ya vino, ya vino el tipo Esto se fue Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Pero ahí se va, se va Seguimos en 4K Mentira, no estamos en 4K No somos más 4.000 gente Ahí se fue, creo Ahí se fue Estoy re enojado Bueno, yo abro la puerta y me agacho Abre y me agacho Y agarro la batería Porque la toma 1, toma 2, toma 3, toma 5 Sigo siendo re judía Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escuché algo? No Dale Yo no me quiero parar y correr Ahí está, para Bueno, pero allá sí No, 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 pero apriete Pero en la cámara, la cámara Ay, escuchó, me escuchó, me escuchó Que siento que ¡Ah! Pero corre, 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 corre Apreta el botón y corre Apreta el botón Apreta el botón La P que te ves Apreta Ahí está Y ahora corre, y ahora corre Y ahora corres Ahora corres, ahora corres, ahora corres Ahora corres, ahora corres Ahora corres, ahora corres Ahora corres, ahora corres Yo desde acá me guío Acá me guío, acá me guío, acá me guío Acá me guío, acá me guío, acá me guío Yo sé que me guío, yo sé que me guío Yo sé que me guío, yo sé que me guío Yo sé que me guío, yo sé que me guío Pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá Pasa por acá Y abrí esta puerta, abrí esta puerta Ay, Dios Eso estuvo re cerca Y casi me voy sin apretar el botón Pero dije, yo no me voy acá sin apretar el botón Cerrar las puertas ¿Pero por qué quieren que cierren las puertas? Si las cierro, la abre el tipo ¿Cuál es la diferencia entre cerrarla? Tenés que cerrar la puerta Si yo cierro la puerta, ¿el tipo no la puede abrir? Si yo cierro, ¿el tipo no abre? Pero tiene manos ¿Cómo no la puede abrir? Queda más tiempo, ok Ay, Dios, otra vez, otra vez, otra vez No quiero bajar a la mazmorra Pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo porque soy el héroe de esta historia Y una historia no se escribe con cobardía Se escribe con valentía Vamos, eh Vamos todos Acá ¿Los cuántos somos? ¿Los 2.700? Éramos 4.000 ¿Los 2.700 gente que somos? Vamos ¿Who's there? ¿Who's there? ¿Who's there? ¿Who's there? Tengo la red de batería, ¿no? No, bueno, no tanto Pero un poco sí Ahora, tengo que ir hasta Salta Y agachate ¿Dónde está? ¿Estará por acá? ¿Estará por acá? No Dale, 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 dale ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Hora de correr Hora de correr Hora de correr ¿Dónde estaba la...? Abrí la puerta y cerrá la puerta Cerrála, cerrála ¡Esa! Mirá cómo la cerré Y esta también te la cierro Te la cierro No, no te la cierro No, no te la cierro No Pero esta te la abro Esta te la abro Y me voy corriendo Y esta Mirá Y esta... No, no te la puedo cerrar No, no ¿Dónde está la palanca? Que no te la encontré tan fácil Ahí está la palanca Ahí está la palanca Ahí está la palanca Ahí está Activa la... No, no es la palanca No es la palanca No es la palanca No, no es... ¡Oh! ¡Dios! ¡Dale! ¡Corré! ¡Corré! No sé dónde estoy, chicos No sé dónde estoy Abrí, abrí Esta puerta está re cerrada Cerrá la puerta No lo puedo cerrar Ay, chicos No No, no, no Estoy trabada Estoy trabada Estoy trabada No, no Es imposible Es imposible Es imposible Es re difícil Otra vez más Uy, no Pero ya estoy No puedo más No puedo más Estoy re estresada Es peor que Little Nightmares Este juego ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Yo estoy acá Yo ¿Dónde estoy? Ah Dale Voy a intentar esta vez Para que no sea tan lento No estar agachado Porque estoy agachado Se hace re lento Boludo esto A ver si corro Claro Yo como una bolu siempre agachada Para haber corrido más fácil Entraba y listo Pará ¿Y qué onda? Ah, no, no No, ¿sabés qué hago? No No, esto voy a hacer No Ningún encierro Que me venga y que me corra Boludo ¿Qué me importa? Total Me escapo y listo Y después vuelvo a entrar Abrí la puerta Esta Y sí Ay, no hay ningún cosa Para esconderse acá Ok Bueno Ahí creo que me vio Me vio, me vio Ah, no, no, me vio Sí 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 me vio ¿Dónde está la palanca? Cerra la puerta Cerra No Otra vez No, dale Pero ¿dónde está la palanca? ¿Dónde está para ir? Me para ir, me para ir Me quiero ir, me quiero ir No 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 Ahí está No Esta vez no Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Yo desde acá me guío Desde acá me guío Pero no agarré la batería Pucha Soy re boluda Abrí la puerta Abrí la puerta Ya está No, no, no Esta vez no Esta vez no No No, baby, baby No, me canse Cuando Tabita se cansa Se cansa, eh No, no Basta, basta Basta Se terminó Se terminó esto, eh Basta Boludo ¿Qué hago ahora? Tengo que volver Bueno, me queda otra Ahora ¿Dónde está La palanca? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Dónde está la palanca? La otra vez la cotré tan fácil Ahora no la encuentro ¿Está donde yo estaba? ¿Está ahí en algún lugar Donde yo no la puedo encontrar? O sea ¿Estaba ahí o tengo que ir a otro lado? No, tengo que prenderla Re despacito Esto porque si no Se me va a gastar al toque la batería Bueno, el tema es que si ahora vuelvo Me va a pasar Pará, ¿tengo batería? Creo que no la agarré Pará ¿Qué hago? Martina Cuando llegues al pasillo Anda para tu izquierda Saltá y ahí está la puerta Ok Chicos, cerrar la puerta No me funcionó Bueno, yo salto acá Saltá Saltá Dale Pero No, no me vio No me vio Pero alguien hizo ¿Qué hago ahora? Salto, no sé qué hacer Dale Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¿En dónde está? ¿Dónde está? No está acá No está acá Pero sí está acá Dale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mostrate 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 Dale Anda Anda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Corre, corre, corre ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Me vio? Creo que no Ahí está Pará Acá Me quiero esconder Me quiero esconder acá ¿Dónde? No hay un Acá Acá no hay Cierro la puerta Ahí está ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Hay batería Hay batería Gracias a Dios Gracias al cielo Tengo un poco más de cosa igual, ¿no? Sí Acá no está la palanca ¿Dónde está la palanca? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Acá abajo se puede ir? ¿Se puede ir? Sí, sí, sí ¿Qué se puede ir? No, no se puede ir acá Ve acá abajo a la cama No se puede ¡Ah! No No, otra vez no Por favor Acá, acá, acá 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 ¿Dónde está la palanca? Abrir la puerta No La cámara No, me confundí Ahí está la palanca Ahí está la palanca Ahí está la palanca Ahí está la palanca Abrir la palanca ¡Ah! A correr, a correr Correr, correr, coger Tenés que coger Coger, coger Ahí está, ahí está Ahí está Salta Para acá, para acá Era para acá No, no Sí, era para acá Era para acá Era para acá Era para acá ¿Qué hago ahora, chicos? Me voy por donde vine Me voy por donde vine Me voy por donde vine Yo por acá sé dónde ir Por acá sé Vale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ay, chicos Chicos, chicos Gané, gané R R para cargar la batería Gané, gané No, no, no Chicos, gané Pero, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora que gané? ¿Gané el juego? ¿Qué hago ahora? Ahora No te podés meter abajo de la cama Me mintieron Me mintieron una vez más Me intenté meter abajo de la cama No se puede meter abajo de la cama Tengo que volver Ay, no No me diga que tengo que volver Otra vez tengo que volver No No Tengo que volver Ay, no Ah, tengo que apretar el botón Ay, no 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 Dios Otra vez Otra vez Igual el botón es el que está Eh El botón rojo El que está ahí Al fin No, no, no ¿Qué es ese ruido? 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 Dios Me cojo No entiendo qué es ese ruido Ah, no, no viene nadie ¿Pero por qué suena el sonido? Pero no está viniendo Está viniendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir esperando? Para abajo de la cama Le agama botón izquierdo Botón izquierdo del mouse ¿El de la cámara? No, el de izquierdo Ah, ok ¿Qué tengo que hacer? Chicos, tengo que seguir esperando ¿Acá qué hago? Pero no está acá ¿O sí? No, no está ¿O sí? No, no está ¿O sí? Ah, no, se apaga la música Se apaga la música No, no está No está, no está Chicos, no está No está No me van a asustar La música esa Pero juegan con mis emociones Es ese botón Ese botón El que se ve verde, ¿no? Ese tengo que apretar Ese me dicen ¿Es ese? ¿Es ese? Voy, lo aprieto ¿Y qué hago después del apretarlo? ¿Me vuelvo? ¿Me vuelvo? No es rojo El botón es verde ¿Y vuelvo? ¿Y vuelvo? Dígame si vuelvo Ok, y volvés Listo Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Dale, dale Ahí está Volve, volve, volve Ya está Ya está Gané, gané, gané ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy bien ¿Y qué hago ahora? ¿Ya está? Gané Y después subí ¡Ay! ¡Ah! ¿Se guardó el juego? Si me peticióis ahora Vuelvo a arrancar del principio No, ¿no? O sea, ¿se guardó el juego? Volvé al control de seguridad ¿Dónde está? Ya me olvidé El control de seguridad está por acá, creo, ¿no? Pero tengo miedo que venga el gordo palomo Es acá, es acá, es acá Para, yo me voy a... Por las dudas ¿Qué hago acá adentro? Los leo... Los leo desde acá adentro Desde el locker, ¿sí? Porque me da un poco de miedo estar afuera ¿Qué hago ahora acá? Igual no hay... No hay ruido, así que... Ahí está El teclado se me prendió Como que lo puedo activar ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me agarro? No, no, no Ven, yo tenía que quedarme en el locker Lo siento, hijo, no quería hacerte esto Pero no pude decirte, todavía no Aún tienes que ser testigo de muchas cosas ¿Quién es ese hombre? Es ese hombre ¿Quieres verlo? ¿Te importa? Ah, ya empezaron a entrar los refuerzos para ayudarme La única forma de salir de este lugar de verdad La única forma de salir de este lugar de verdad Acepta el evangelio y todas las puertas abrirán ante ti Es como medio como una secta La secta del señor Kudita ¿Señor Kudita qué hace? Sí, me mandaba la mano el chabón Bueno, pero lo bueno es que Ya se debe haber guardado el juego Supongo que si me peticisa ahora Creo que va a estar todo bien Porque ya no creo que ahora Si me peticisa arranque de vuelta Una cruz Una cruz de Cristo Estos deben ser como el partido ese El partido político que me denunció Pero esa clase de católicos son estos Me parece Esto los mandamientos te lo leen al revés Recuerda que solo se añadirán notas a tu libreta Cuando la videocámara esté usándose Para registrar los eventos Ah, ¿la videocámara es para registrar los eventos? ¿No es para ver en la oscuridad? Pulsa botón de ratón izquierdo para ocultarte A ver Ah Claro, pero haberlo dicho antes Chicos Está bien, claro Yo me agachaba e intentaba entrar a la cadicia Pero no se puede Claro Claro que sí Bueno, salí, salí Rest in peace He did not kill his enemies ¡Ah! Ah, abrió la puerta pero no entró No entró O entró No entiendo ¿Qué hago? Tengo la asiática porque estoy No me doy cuenta pero estoy como muy encorvadita ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me doy cuenta cuándo tengo que irme? Ese es el tema ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué dijo? Algo de sleep Salgo Que no sé qué hacer No, salgo Chicos No, no Pero escucho pasos Escucho pasos Ay, ay, ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ese hombre No, pero eso Eso no me hace nada Hay algunos que no te hacen nada Esto no te hace nada, ¿no? Son los muertos vivos los que te hacen algo Ay, 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 ay ¿Qué es eso? Ay La mano de Perón Abrí, abrí Ay No, no, no No abras, no abras No seas polu Esas caritas a mí medio de ángeles Saben cómo me calientan, ¿eh? Este me lo agarcharía Si esto no fuera un juego Pero ¿sabes qué? Dijo que no debería hacerte daño Eso es lo que dijo Pero cuando el gato no está Ay, ya muchos hablan del gato Graba, graba ¿Que grabe qué? ¿Esto tengo que grabar? Ok ¿Grabas? Eso Pero no entiendo ¿Esto tengo que hacer? ¿Grabar? ¿Literal? O sea ¿Ya está? ¿Grabé? ¿Ya grabé? Repetime lo que dijiste del gato Dale, así te puedo grabar ¿Ya está? ¿Pero me gasta la batería también Si grabo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy yo Lo filmo también Yo retrato todo No, no, no Pero no me mates Si grabás sin luz no O sea ¿Esto no gasta batería? Ay, chico Pero acá estoy como a salvo Como que son todas Todas cosas Pero ninguno me petisuis Yo sigo grabando Yo estoy volada en reportera ¿Grabo todo? Ay, Dios Bueno, pero ¿Alguna puerta se abra? Si no se abre nada No entiendo No entiendo qué hacer ¿Para dónde ir? Ahí está Ahí está Se abre Está todo oscureli Ay, no veo nada Ay, se abrió, se abrió Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Filmá, filmá No, sin la Retratación Filmá, filmá Ay, por favor Están diciendo Yo firmo todo lo que dicen Porque es como grabar, ¿no? ¿Qué hago ahora? Subo de vuelta Un primer plano Le tiré a ese Sí ¿Se puede abrir la puerta? Igual no sé si quiero abrir la puerta La verdad Como que Espero que no A ver Ya vine por acá No me acuerdo No, pero acá no hay nada A ver, ¿esto se abre? No ¿Subo? Esta parece la cárcel esa De Ushuaia ¿Se acuerdan que hice el video? ¿Esto se abrirá? Pero no sé si quiero abrirlo ¿Pero se abrirá? No Abre todas las puertas a la izquierda Cuando bajes la escalera Pero ya abrí todo, chicos Esta puerta está cerrada Esta puerta no se abre O sí se abre Ay La P que te pego La P que te pego Pero por favor Alguien está gritando Ahora, ¿esto no lo podrían haber hecho antes? En vez de hacerme esperar tanto tiempo ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Googleen Ah, ya no hacía nada Pero pará Pero está todo cerrado esto Y si más se me da Para terminar la batería Frágil Frágil Como la gente de tu vieja Frágil Ah, ahí subí Oh, no O subo, pará No, pero no me hizo nada No tengas miedo Ay ¿Tengo pila? Ahí sí tengo pila Qué bueno ¿Qué hago? Ah, voy para otro lado Acá hay algo que brilla No Pedí perdón, Martina No, no le voy a pedir perdón No le voy a pedir perdón Porque me dijeron cualquier cosa No, no le voy a pedir perdón No No, no se lo merecen Me tuvieron 10 minutos acá en vilo Esperando Me agarró mal humor Me hicieron de todo Y por último Ahí, ahí La cuarta puerta a la izquierda ¿Por qué me lo dijeron antes eso? Además yo no soy nadie Solo Dios Eh, perdona No ustedes ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy yo? Sí ¿Qué? Hablá Hablá Nieri ¿Esto se abre? No, hay una persona acá Petit Swiss No, no corras No corras No corras No corras ¿Para acá? Ya estoy perdida, chicos Para otro lado Ahí estoy filmando Estoy filmando Pero dale No, bueno Se ve que no se puede Chico, para ese lado A ver Tengo que ir por acá Voy por Voy por la cornisa Ah, para acceder a una cornisa Avances a ella Ok, ok, ok Ahí está Paso para el otro lado Paso para el otro lado Ay, chica, chica Claro, porque ustedes me decían Andar a la cornisa Pero chicos Tenía que hacer Veinte pasos antes De ir a la cornisa ¿Quién es? ¿Quién es ese que viene? Ay, chicos Dios siempre te provee un camino Seguí la sangre Nuevo objetivo Seguir el resto de sangre Hasta la salida Hasta la salida Del 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 manicomio Ay, un ascensor Una cámara de gas No, 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 no Ay Chica Guardando, guardando O sea que Si me peticias ahora Seguí la sangre Ay, sangre, sangre Ay, no No, no Pero me da miedo Seguir la sangre Escuchan Escuchan Ay, cerrada Cerrada La PQTP La PQTP Ah, está bien, está bien Escalera Una flecha Como en el stray Por el desagüe con la sangre Dijo La única salida es por abajo Por el desagüe Por el desagüe Por el desagüe Ah, es ese chico Ese chico está diciendo esto Cuando están así No te hacen nada, ¿no? Down the drain Ay, tengo que ir acá Acá Pero no estoy bajando A donde No Flecha Oh, una tarjeta Necesito Cierra puertas A tu espalda Para tener a tus perseguidores Ya lo hice esto Y no funciona tanto, ¿eh? No funciona tanto Es un mal y buen consejo A la vez No sé Grabá, grabá Ok, ¿qué tengo que grabar? ¿Qué tengo que grabar? ¿Qué tengo que grabar? Bueno, esto yo grabo Río, río, río Ay Ay Ay, no, 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 no Ay, chicos Me agacho Me agacho Para, viene para acá Viene para acá No, no, no Decime que no viene para acá Me agacho, me agacho Que no me vea Que no me vea Que no me vea Graba eso, graba eso Ok Ah Pero me vio Bueno, pero no está grabando O ahí graba No, pero no está grabando No, así que no había que grabar esto Chicos, no, no, no Si hago esto Si me vengo para acá Me va a ver Para Grabaron para hacer la denuncia Después Para ir a la comisaría Chicos, pero Si vengo para acá Me va a ver Así despacito Voy por la sombra Voy por la sombra Voy por la sombra Voy por la sombra No me ve No me ve No me ve No me ve Si yo no te veo Vos no me ves Ay, me ve Me vio Me vio Pero no sé si me vio ¿Me vio? ¿O no me vio? No sé si me vio Ay, ay Es que ¿Qué hay acá? Que no puedo Hay un fierro Ay Ahí está ¿Grabo? ¿Grabo esto? Yo grabo Por las dudas Yo grabo todo, chicos Ahí está No me vio No me vio No me vio ¿No puedo agarrar el matafogo Y dárselo a la cara? No Hay lockers No, no hay lockers Acá hay una puerta Security ¿Me vio? ¿Me vio? No, no me vio Ay Pero abrí Dale Ah, para otro lado Ah No, no, no No Ay Pero corre, corre, corre Corre, corre Ay Pero ¿para qué te hacen abrir el coso? Si después no podés Ay ¿Para dónde tengo que ir? Ah, abrí, abrí Cerrá 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 Cerrá, te digo Ay, no, no Ay Escóndete, escóndete Chao No, no, no No Corre, 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 corre Corre, corre Ay No, no Ay, ya no sé dónde No sé qué hacer, chicos Es que no sé dónde estoy Es un mapa nuevo No, 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 no No, no, no No, no, no sé No sé dónde estoy Chicos, no, no puedo más No puedo más No puedo más Sí, 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 sí No, no Demasiada acción Demasiada acción por hoy No, estoy Es que estoy con un nivel de nervios Que no puedo más No, no puedo más No puedo más Este juego, la verdad Un poco te enoja Un poco te enoja La verdad Porque no No puede ser esto No puede ser esto Te vas a abrir una puerta Te vas a dar un monstruo Así nomás Y no te podés esconder Y cuando encontrás el locker Ya está el tipo atrás tuyo Y quiero cerrar la puerta Y aprieto el botón para cerrar la puerta Y no se cierra la puerta Pero dale Está re buggeado Estoy angustiado Les juro, estoy medio mal Muy difícil este juego Mucho estrés Yo no sé Si los juegos se hacen para divertirse ¿Por qué te hacen los juegos así? ¿Cuál es el objetivo De hacer un juego que te deje así? Sí, sí Los juegos es para pasarla bien Chau Nos vemos mañana Si el parpa Quiere